Música 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 Si te gustó, senna, pues te vas a llorar ¡Adiós, cordío! Ya sé que aquí te sudo orgullo ¡Adiós, cordío! No intentes atraparme ¡Adiós, cordío! ¡Adiós, cordío! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Esas palmas arriba! ¡Arriba esas palmas! ¡Arriba esas palmas! ¡Es lupiría! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!